Recuerdo los momentos No queda nada Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo, quedó en nada Quedó vacío Papel firmado Sala de juicio Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Quedan las promesas Todos los juramentos Que hace tiempo Nos hicimos tú y yo Y un gran silencio Que mata el tiempo Quedan solamente Quedan solamente reproches y palabras mal pensadas Las cosas, los recuerdos del amor Se pierden en nada Separados Ahora ya no queda nada, nada Ahora ya se pierden las miradas Y somos como extraños Al mirarnos Ahí separados 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 Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Ahora nos perdimos Lentamente Ya todo está firmado Oye, morena Te tengo en la mira Y te voy a lastreñar No hay nada que nos unan Sé, sé, separado Yo encuentro separado Sé, sé, separado Yo encuentro separado Estos son los hijos De Puerto Rico Separados Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Ahora nos perdimos Lentamente Ya todo está firmado Ya todo está firmado Deixa que ser Se traversa Loqués �� Loqués Loqués Ya todo está firmado Loqués Todos お Jaqués Loqués milieu